Sergio también, fue uno de los invitados a Humor en Primera Fima. Va a estar en el último capítulo, así que tienen que verlos todos. Y fue súper raro tener que entrevistarlo porque yo estoy súper enamorada. Pero en ese momento era la profesional, la animadora. ¿No te sentiste como incómoda? Nerviosa, más que incómoda. Porque quería ser profesional y hacer lo que íbamos a hacer, que era hablar sobre la comedia a través del tiempo, a disfrutar de estos videos, del recuerdo, de estos grandes comediantes. Y Freire es como una enciclopedia de la comedia. O sea, no quería yo perder el tiempo coqueteando o hablando cosas personales. O cosas que se dan en la vida cotidiana entre los locos. Claro, o verme ahí babosa mirándolo. A ver si todo el rato. Así que ustedes juzgarán si logré ser profesional en ese capítulo o no.